Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. A pesar de eso, Canal 58 se atreve a presentar las locuras de Viborina, el único programa de espectáculos que nadie quiere, ¡sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias. ¡Ibeth Hernández! ¡Qué gustazo verte! ¡Qué gustazo verte de nuevo aquí! Y además con este sencillo que está saliendo, que es todo un clásico. Muchísimas gracias. Sí, estoy muy, muy contento de estar aquí otra vez, en Guadalajara. Muy feliz. Tengo muy lindos recuerdos de mi último viaje aquí. Así que esta vez vine directo de Madrid a Guadalajara. ¿Qué tiene de mágico? Digo, ya vi los temas y obviamente te puliste para escogerlos, pero para ti, ¿qué tiene de mágico? Bueno, aquí tenemos un disco que es una superproducción. Lo que tiene de mágico es que tanto Sony Music como Humberto Gatica, que es el productor, y Carlos Roberman, y yo, no hemos escatimado en nada. Hemos apostado a lo artístico y tenemos un disco que suena como una orquesta, que suena a lo grande, y que a mí me emociona. Yo lo escucho y cada vez que lo vuelvo a escuchar, no puedo creer que sea un disco mío. Así de simple lo digo. Me sorprendo, me sorprendo. ¿Superaste tus propias expectativas? Superé. Yo siempre digo, hay que soñar a lo grande. Y cuando dije, quiero trabajar con Humberto Gatica, hasta yo me reí. O sea, fue un sueño, así como, ajá. Sí, me encantaría grabar con Humberto Gatica. Tranquilo, Jerónimo, tranquilo. Y ya con mi segundo disco solista, haber conseguido grabar con el productor de Céline Dion, de Josh Groban, de Barbra Streisand, de Bublé. Es un sueño, es un sueño. Simultáneamente, mientras yo grababa el disco, estaban preproduciendo Céline Dion y Josh Groban. Órale. Y dices, ¿esto es un sueño o es una realidad? Y para mí fue eso. Así que todos los que estén viendo esto, hay que soñar a lo grande. ¿Conociste a Céline? No, no la conocí. No la conocí, lamentablemente. El único que conocí en Los Ángeles, artista, es a Cristian Castro, que estaba ahí justo. Me acabas de derrumbar el sueño de Céline Dion a Cristian Castro. No, bueno. ¿Cómo que? ¿Ese caso es un grande, por favor? Bueno, para mí también es un sueño. Y lo feo visitar mientras grababa él su disco y después él vino al estudio y así nos conocimos. Pero, ¿quién dice? Quizás algún día la conozcas en un día. Nunca sabes. Dios quiera. Oye, además a ti que se te da la comedia musical, igual y al rato te va a ver a Broadway. Veremos, ojalá. Pero me gustaría llegar antes a ella y poder grabar algo juntos. Ah, yo pensé que querías algo ya con ella. Dije, ah, ya personal. Está muy grande para ti. No, en el amor no hay edades, pero yo estoy casado. Ya sé, ya sé. No estoy con la mira en ningún otro lado. Oye, ¿y qué onda con lo de Carlos Rivera? ¿Fue una, digamos, una movida de la disquera? No. ¿Se conocen? ¿Son cuates? Somos amigos con Carlos. Hace rato que nos venimos siguiendo las carreras. Incluso, bueno, mi primer contacto con el público mexicano fue en el Auditorio Nacional, en su segunda Auditorio Nacional. Ahora ya tiene como siete u ocho. Que me invitó a cantar con él. Después yo le invité a mi show en México. ¿Pero cómo se conocieron? ¿Cómo coincidieron? Nos conocimos en realidad en España. El Rey León. Él estaba audicionando para el Rey León y yo estaba haciendo Los Miserables. Y después, a través de redes, nos empezamos a hablar y él me avisó cuando venían de Sony a verme en el Fantasma Lópera en Londres. Y me dice, ¿te está viendo el presidente de Sony? Y yo ya lo sabía porque lo había invitado yo. Pero desde ahí que sí, somos muy amigos y cada vez que yo vengo a México o a Argentina o a España y coincidimos, nos vemos. Así que sí, sí, fue algo, fue más un contacto de Carlos, escúchame, he grabado Hijo de la Luna, quieres escucharla y te gustaría sumarte. ¿A qué te remite a ti Hijo de la Luna? ¿Qué edad tenías más o menos con Hijo de la Luna y qué parte de tu vida estabas atravesando? Mira, yo te voy a ser muy sincero, a mi Hijo de la Luna me llevó muy de grande. Porque Mecano en Argentina no tuvo el impacto que tuvo en el resto de Latinoamérica y España. Entonces, sí los conocía, sí había escuchado canciones, pero profundicé mucho más a Mecano viviendo en España. Ok. Y encima soy amigo de José María Cano, entonces ya ahí empecé a escuchar más su música. Y fui a su casa y cantamos algunas canciones de Mecano y otras de otro repertorio. O sea, primero fue tu gran amigo y después ya ahondaste, digamos, de alguna manera el genio. Sí, a mí me pareció muy lindo. Y obviamente le pedí permiso, pero sí hacer mi versión de Hijo de la Luna me parece como un regalo. Un regalo. Y tuve la suerte de invitarlo después a cenar hace un mes y medio, más o menos. Antes de que saliera el disco, le dije, José María, quiero mostrarte la canción. Y me dice, bueno, vamos a un restaurante. Fuimos a un restaurante y la puso ahí, delante de todo el mundo. ¿Y qué te dijo? A la canción. Y estaba así en silencio y yo empecé a transpirar de los nervios. Y me puse muy nervioso porque ya no había vuelta atrás. El disco salía el día siguiente. Y además era un clásicaso. Y es un clásicaso. Y me miró así muy serio y me ha gustado mucho. Y yo, bien. A ver si lo convences ahora de regresarnos que ya nos perdimos. Bueno, yo no me meto en esas cosas. Imagínate que es algo que es muy de ellos. Pero sí, sería fantástico que regresaran. ¿Qué tema de aquí sí te marcó? Bueno, el aprendiz es un tema que me ha llegado muy fuerte. Con la versión de Malú y la versión de Alejandro Sanz. El Te quiero, te quiero, Nino Bravo. Por eso también es el primer single. Para mí Nino Bravo fue la respuesta a mi voz. Yo quería encontrar un referente. Que sí encontraba en Tom Jones. Sí encontraba en Elvis. Quizás voces parecidas a la mía. Pero en español no encontraba hasta que escuché Nino Bravo y dije. Ah, este es el camino. O Luis Miguel, por ejemplo. Yo siento que estamos como en un mismo terreno. Por más de que Luis Miguel es Luis Miguel, para mí es el mejor cantante latino de la historia. Pero en mi búsqueda artística, Luis Miguel, Nino Bravo, Cristian, Camilo Sesto. Fueron artistas que me dijeron, ah, este es el sonido que yo quiero. Por ahí. Entonces, cuando escuchaste Nino Bravo dijiste, vaya, encontré. Vaya, sí, él pudo cantar pop. Me espejé, ¿no? Claro. Sí, más que nada porque yo vengo de estudiar clásico, de los musicales, donde se canta de otra forma. Y, claro, encontrar el sonido de Jerónimo Rauch era todo un desafío. El sonido discográfico. ¿Y qué te decían los productores? ¿No eres comercial? ¿O qué? No, más que nada era... Nosotros, yo estoy acostumbrado a cantar sin micrófono o sin... Es que tú sí cantas. O sea, tú sí tienes voz. No, pero en el teatro musical no tenemos amplificación a nuestras voces, entonces tenemos que proyectar. Pero a la hora de grabar es casi como agresivo cantar tan fuerte. Entonces, por eso busqué a Humberto Gatica también, porque él sabe trabajar con las voces y sabe guiarte en el sonido. Y para mí fue un vital, vital. ¿Crees que descubrió un nuevo Jerónimo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque hemos llegado a registros donde yo antes cantaba de una forma y ahora he logrado este sonido más pop, ¿no? Más popular para llegar sin gritar, ¿no? Sin proyectar la voz a lo grande. Aparte de este de Nino Bravo y el aprendiz, ¿hay algún otro tema? Que, no sé, a lo mejor tu esposa o algún amigo. ¡Inclúyela, inclúyela! Mira, todas fueron una decisión grupal. Lo que sí, hay una que se llama Como si no importara, que es la última, es la que cierra el disco, que es una canción que escribí yo. Y yo, por más de que tengo muchas canciones inéditas que no compartí todavía, esta sí fue una canción que mi alma decía tienes que grabarla, tienes que compartirla. Y gracias a Dios me escucharon y la escucharon a la canción y gustó y la pudimos incluir en este disco y me siento muy transparente. ¿Como si no importara qué? Como si no importara, habla de una pareja que se rompió y que el mundo continúa moviéndose a pesar de que uno quedó clavado en ese momento. Entonces dice, el mundo gira como si no importara. El mundo sigue, pero nosotros estamos detenidos en el tiempo cuando nos rompen el corazón o cuando se nos va alguien. Es esa sensación de que... Quisieras que el mundo se parara, no hay que... Claro, que todos... Estuvieran al pendiente tuyo, ¿no? Claro, estoy con el alma rota. ¿Por qué siguen? ¿Por qué la vida sigue? Es esa sensación. Por eso la escribí. Sin que me haya pasado, ¿eh? Que dices, ya sé a dónde vas. Claro, no fue autorreferencial, pero sí fue imaginarme en esa situación lo que me inspiró la canción. ¿Cómo sales de los momentos de ese tipo de tristeza, aunque no sea el caso? Uf, yo creo que hay que vivirlos, hay que... Todos los momentos hay que transitarlos, no hay que evitarlos. Nosotros los argentinos tenemos el psicoanálisis muy cerca, los psicoanalizamos un montón y estamos acostumbrados a confrontar con la situación, no evitarla. ¿Lo traen en el ADN? No sé, quizás sí. Entonces sí, mi consejo sería, si hay que sufrir, que se sufra. Pero hay que vivirlo, ¿no? No hay que evitarlo. Porque después uno se enferma y después pasan otras cosas. ¿Cuál sería que tú quieras compartir, obviamente, el mayor sufrimiento que ha tenido Jerónimo? Y la pérdida de dos seres queridos, muy, muy, muy queridos. Pero también yo tuve, el nacimiento de mi hijo fue muy traumático y ahí sí quizás te diría que fue el peor momento de mi vida. ¿Estuvo a punto de fallecer? Sí, estuvo ahí, estuvo en terapia intensiva, siete días, fue duro, fue muy, muy, muy duro. ¿Fue prematuro? No, no, pero nació en shock. Entonces no reaccionaba. Y en ese momento yo sentí, le dije a Dios, llévame a mí, llévame. Es real, ¿no? Yo no soy madre, pero es real que sientes que... Yo no sabía lo que era dar la vida por otra persona. Nunca, por más de que uno... Lo decimos, pero... Ame, ame con locura a alguien, en ese momento sí tuve claro que yo daría la vida por mi hijo. Hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, de un padre justo que tiene a un hijo que se infectó de algo y lo tienen aislado, y es padre, o sea, ya viudo, y tiene a un hijo encerrado sufriendo muchísimo y se va a morir, se va a morir en 24 horas. Y afuera está otro, pero si el padre entra a apachar al que se está muriendo, también se muere. ¿Qué harías? No me pongas en esa situación, no tengo ni idea. Qué duro. Tengo un solo hijo, entonces gracias a Dios no... No voy a tener que decidir eso. Daría mi vida y ya te lo dije, en ese momento lo sentí, y no se lo deseo a nadie, que lo viva, lo que yo viví. Pero por suerte no tengo que elegir entre un hijo y otro. Por cierto, tu película no entra en la mía. No, no, gracias. ¿Cuántos años tienes tu hijo? Seis. ¿Se parece a ti? Sí, tiene lo mejorcito de los dos, así que sí, es una versión mejorada de mí. ¿Tu mujer es también rubia ojo claro? Mi mujer no, es más castaña, pero sí, sí, es de pelo claro, no es morena. Jerónimo, ya llegó aquí el guardián de los periodistas. Algo que le quieras decir al público que todavía no te conoce. Bueno, a mi público decirle que aquí está este disco maravilloso, que estoy muy orgulloso, es muy sincero, muy romántico, muy esperanzador también, es muy elegante. Yo les aconsejo que compren el disco, que se abran un buen vino y que lo escuchen entero, porque es para escucharlo entero, y les deseo que me permitan entrar en sus casas y en sus vidas a través de la música. Un beso muy grande. Un calificativo para este disco. Es un whisky, whisky ahumado y procesado mucho tiempo, con mucho amor y mucha cariño. Gracias. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades, ya podrás aguantar la hora nacional.